Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo Recovery en Samsung Galaxy A20e. Como ves ya estamos en el modo, en el modo Recovery, y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen, así, y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido, y para salir del modo lo único que tenemos que hacer es bueno elegir la primera opción de aquí, que es Reboot System Now, significa reiniciar el dispositivo al sistema, entonces confirmamos con el botón de encendido, pulsamos, bueno, el botón, y el teléfono se reinicia, y como ves, así es como es salir del modo Recovery. Muchas gracias por ver el vídeo, también te recomendaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!